de la ciudad de Quito. Televidentes, amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Este día estoy junto a mis compañeros Stephanie Paz y Jairo Jacome para contar todo lo que acontece hasta esta hora en la ciudad de Quito y también en el país. Iniciamos contigo, Estefi, buenas tardes, ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenas tardes, les cuento que me encuentro en este momento en el Centro de Atención Temporal Bicentenario, que inició ya su desmontaje, esto porque desde el pasado catorce de septiembre salió ya el último paciente que ocupaba una de estas camas, esto ante la grandiosa noticia de la disminución de casos de COVID diecinueve en Quito, pero en unos minutos les vamos a estar contando todos los detalles, así que estar muy pendientes. En unos minutos estaremos contigo para conocer detalles de esta noticia. Por ahora saludamos contigo, Jairo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, en efecto, nos encontramos en uno de los pasos alternos de la frontera donde se realizan los controles tanto del lado ecuatoriano como colombiano para hacer frente a una serie de actividades ilegales que se presentan a lo largo de la frontera. Enseguida les contamos. Enseguida conoceremos los detalles de estas noticias que se generan en exteriores. Por ahora les cuento que un presunto caso de femicidio conmoción a la ciudad de Loja. Se trata del deceso de una niña de tan solo tres años de edad que se reportó inicialmente como una muerte natural y dio un giro inesperado al descubrirse que ella habría sido ultrajada sexualmente por su propio padre, quien cumple prisión preventiva, mientras se investigan los hechos. La mañana del viernes 17 de septiembre en la ciudad de Loja, el padre de una niña de tan solo tres años de edad reportó su deceso aparentemente por causas naturales a las autoridades. La fiscalía intervino de forma inmediata recabando pruebas contundentes de ultrajamiento sexual y muerte por asfixia. La fiscal de turno al momento de la formulación de cargos recibe una noticia, un acto administrativo urgente de fallecimiento de una niña, luego de lo cual, tras los resultados de la autopsia, decide iniciar cargos por un presunto delito de femicidios. En menos de 24 horas, la fiscalía formuló cargos contra el hombre de 27 años de edad, padre biológico de la menor y presunto autor del femicidio, el mismo que cumple ahora con prisión preventiva. Con visión de género cabe la redundancia, hemos dispuesto y solicitado ya al juzgador las investigaciones correspondientes, la recepción de testimonios anticipados, una autopsia psicológica forense para conocer el entorno de desenvolvimiento familiar. El proceso se encuentra ahora en instrucción fiscal por tratarse de un delito flagrante, por lo que existen 30 días para que las investigaciones continúen. En caso de que el padre de la menor sea condenado por femicidio, podría recibir de 22 hasta 34 años de prisión. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Tres hombres asaltaron y golpearon a un joven de 24 años, quien brinda el servicio de taxi a través de una plataforma digital. Fracturas en el cráneo y un hematoma en la cara son las lesiones que le dejaron los delincuentes. La madrugada de este último martes, Adrián fue golpeado y asaltado en el norte de Quito por tres hombres que se hicieron pasar por usuarios de su vehículo. En la cabeza me pegaron, no sé con qué, no pude ver ni siquiera. Se cogieron el celular, la billetera, me pegaron, cogieron las llaves y se fueron. El joven de 24 años brinda el servicio de taxis por las noches en la ciudad de Quito, pero sus usuarios lo solicitan a través de una plataforma virtual. O sea, sí, pensé por un rato en no subirles, pero después pensé que no iba a pasar nada. Y les abrí la puerta y ahí se subieron y como que me preguntaron que a dónde pusieron la dirección. Y o sea, vine el celular y me amarracharon el celular y me comenzaron a pegar entre los tres. En estas imágenes registradas en cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el robo, se ve a los hombres subir al carro. Luego de unos minutos bajan y se van corriendo. Digamos que fue intento de homicidio porque también me tenían ahorcado. O sea, es que estaban dos detrás y me tenían ahorcado y me estaban pegando en la cabeza. Según Adrián, con la plataforma para la cual trabaja no tiene una dependencia laboral, por lo que no tiene seguro médico ni la empresa le brindó ayuda luego del robo. No, o sea, independiente, no es ningún contrato ni nada, o sea, solo se descarga la aplicación y la empiezas a usar. ¿Cómo te pagan? A veces en efectivo o a veces también con tarjeta. Solicitamos una entrevista a la empresa que maneja la plataforma virtual que brinde este servicio de taxi para conocer cuáles son las seguridades para sus conductores usuarios y estamos a la espera de una respuesta. Helen Quiñones, 24 horas. Ocho personas fueron detenidas este martes por estar presuntamente involucradas en asaltos. Ellos operaban en paradas y buses de transporte público. Ocho personas fueron detenidas por ser presuntos miembros de una organización delictiva dedicada al robo. Ellos operaban principalmente en el transporte público del centro y sur de la ciudad. Aprovechando el cúmulo de gente, se apoyaban en empujones, a veces en leves golpes, para distraer a las víctimas con su cómplice, poderse sustraer especialmente los teléfonos celulares. El operativo denominado Operación Esfinge tuvo una investigación previa de seis meses y la Policía Judicial realizó este martes allanamientos en cuatro domicilios en los sectores de Quitumbe, el Mercado Chiriyaku, la Forestal y el Centro Histórico. Estos domicilios eran utilizados para guardar los accesorios sustraídos y posterior ser vendidos en un local que se encontraba al interior del Mercado Chiriyaku. Según la Policía, este local comercial se encontraba en una zona estratégica, junto a los puestos de venta de legumbras y frutas. Entre las evidencias se encontraron 60 teléfonos, dos laptops y 215 dólares en efectivo. De los ocho detenidos, tres cuentan con varios procesos judiciales. Javier M., 30 años, que registra seis procesos. Gabriel R., 34 años, registra tres procesos judiciales por robo, hurto y receptación. Fernando C., 36 años, registra tres procesos judiciales por robo. En lo que va del año, la Policía Judicial de la Zona 9 ha detenido a 2.011 ciudadanos, ha desarticulado 149 organizaciones delictivas y ha decomisado 100 armas de fuego. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Un hombre hizo su hogar en un contenedor de basura en Quito. Él duerme ahí. Desde hace tres meses, los moradores del sector dicen que el sujeto a veces tiene actitudes violentas. Esta es su vivienda. En un contenedor de basura ubicado en la avenida Mariscal Sucre, en el sur de la ciudad, personas encontraron a un habitante de la calle. Según los moradores, él lleva viviendo ahí desde hace tres meses. El señor saca la basura y va poniendo dentro de las casas. Se desnuda en la vía pública. Y hay ocasiones en las que uno se acerca de depositar la basura y está ahí. La última vez pensaron que estaba muerto también. Con algunos moradores, ya tuvo incluso reacciones violentas. El susto, porque a veces uno se sale corriendo del susto. Va a botar la basura y el señor de una reacción. Sí sería de que le ayuden bastante, porque pasa más metido ahí. Y aparte de la contaminación que hay ahí adentro, entonces para el señor sí debe ser bastante fatal. Según la gerenta de la empresa pública de aseo de Quito, ya se ha vuelto común que los contenedores sean utilizados para dormir, pero es el primer caso en donde habitan por mucho tiempo. En una situación lamentable de una persona que estaba dentro del contenedor durmiendo, cogió el contenedor y felizmente el rato que se estaba volteando, nos pudimos dar cuenta que había una persona dentro del contenedor, se pudo detener el proceso de compactación y el señor pudo ser sacado. En el recorrido que realizamos, encontramos también a personas que han hecho de estos espacios su lugar de trabajo. Según la jefa de proyectos de habitantes de calle del Patronato San José, esta problemática aumentó drásticamente debido a la pandemia. Esa evidencia el nivel de la situación compleja, difícil que estamos viviendo. Los sitios comunes en donde las personas pernotan suelen ser abajo de puentes, en quebradas y parques. Desde este año hemos incrementado los servicios, atención diaria, es decir, que las personas entran y salen, es el comedor inclusivo y el alojamiento nocturno que damos atención a 100 personas diarias, entre 95 y 100 personas diarias. En lo que va del año, el Patronato San José ha atendido a 2.600 habitantes de calle y por el consumo de sustancias ilegales, algunos tienen afectaciones mentales. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Las autoridades de control de Ecuador y Colombia fortalecen los operativos en los pasos alternos de la frontera. Varias actividades ilícitas se cometen en el límite entre Carchi y Nariño. Nuestro compañero Jairo Jacome nos amplía esta información desde Tulcán. Jairo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, en estos pasos alternos a lo largo de la frontera se coordinan operativos conjuntos, ejército, policía y diferentes instituciones, pero no únicamente del lado ecuatoriano, sino también en el vecino país. Aquí un informe. Los controles se extienden hasta el límite internacional, donde proliferan los pasos clandestinos a través de los cuales se realizan todo tipo de actividades ilegales. Bueno, estamos haciendo ya operaciones de forma permanente en diferentes pasos fronterizos no autorizados. El día de hoy lo realizamos en cuatro esquinas, es un sector en el cual existe bastante paso de motocicletas, bastante paso de contrabando. En efecto, en tan solo 20 minutos de operativo se retuvieron 17 motocicletas de dudosa procedencia con los seriales alfanuméricos adulterados. Esta situación por lo general se la realiza cuando las motocicletas han sido sustraídas, son reportadas como robadas y les alteran las serias alfanuméricas para que intentar burlar la identificación policial. De igual forma se logró la aprehensión de cilindros de gas, canecas de combustible y 50 millones de pesos en efectivo que no fueron justificados por su propietario. Los buenos resultados y el trabajo mancomunado con las diferentes instituciones y también el trabajo coordinado con el país de Colombia, con las otras instituciones. Eso dentro de los operativos binacionales denominados espejo, a fin de neutralizar los delitos en los dos lados de la frontera, logrando la aprehensión de armas traumáticas y dólares falsos que iban a ingresar al Ecuador. 15 paquetes de billetes de moneda falsa extranjera de denominación de 100 dólares empleados en la modalidad de paquete chileno. A ellos se suma el tráfico ilegal de migrantes por los pasos clandestinos, que generan preocupación al director nacional de migración de Colombia, quien personalmente recorre la frontera para verificar su permeabilidad. Esta es la frontera de Colombia y de Ecuador, es un proceso difícil, por lo cual requiere de mucha inteligencia, de mucho trabajo conjunto en aras de proteger el país y proteger personas. Personas de diferentes nacionalidades que ingresan y salen del país, víctimas de las redes transnacionales del tráfico de migrantes. Estos operativos se mantendrán a lo largo de la frontera en coordinación entre la fuerza pública ecuatoriana y colombiana. Con este informe retornamos a estudios. Una buena tarde. Buena tarde también para ti, Jairo. Muchísimas gracias. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. El Centro de Atención Temporal Bicentenario, ubicado en el norte de Quito, el mismo que fue abierto para la atención de pacientes con COVID-19 leves y moderados, ya no tiene pacientes ante la disminución de casos que se registran en la capital. En este lugar está nuestra compañera Stephanie Paz para contar todos los detalles y qué piensan hacer ahora que ya no tienen pacientes. Estefi, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, el pasado catorce de septiembre dieron de alta ya a los dos últimos pacientes que ocuparon estas camas ubicadas aquí en el Centro de Atención Temporal Bicentenario en el norte de Quito. Como ustedes pueden ver en imágenes, ya se ha procedido con el desmontaje de este centro que en uno de los picos de la pandemia, específicamente más o menos en mayo del dos mil veinte, fue abierto para la atención de pacientes con COVID-19 leve y moderado, pero que tras los picos y la alta demanda de pacientes tuvo que incluso abrirse para cuidados intermedios. Ustedes pueden observar cómo ya están retirando las camillas también. Estamos en este momento con la Secretaria de Salud, Jimena Abarca. Muy buenas tardes. Para que nos comente cómo va a hacer todo este proceso de desmontaje. ¿Qué van a hacer con estas, con esto, con estos artículos que usaban aquí? Buenas tardes, gracias por la visita. Bueno, respecto al desmontaje, nosotros tenemos un plan de desmontaje. Inicialmente pensábamos que el CAT iba a estar habilitado hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. Posteriormente tuvimos que extenderlo hasta el treinta y uno de marzo y ustedes recordarán que tuvimos un nuevo pico alrededor de esa fecha y decidimos mantenerlo abierto hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. De tal manera que actualmente con el perfil epidemiológico vigente, consideramos que el CAT ha cumplido su misión. No necesitamos más mantener esta instalación que ha sido grande e importante. Hemos atendido alrededor de dos mil cuatrocientos pacientes internados aquí y mil pacientes adicionales en consulta externa en el triaje. ¿Qué es lo que van a hacer con estos, con estas, CAMPTO? Miren, nosotros estamos inaugurando una nueva estrategia que es la mitigación de los efectos que ha tenido el COVID en la población. La pobreza se ha duplicado, la extrema pobreza de igual manera. Sabemos de que tenemos muchos más problemas ahora de desnutrición crónica infantil, es uno de los temas principales que vamos a atender, también el embarazo adolescente, los problemas de salud mental. Y ya con estas cosas que se encuentran aquí en el CAT, eran donaciones, algunas de ellas, ¿a dónde las van a trasladar, dónde van a ser ubicadas? Bueno, van a ser utilizadas por nuestras brigadas, nuestras brigadas van a sentarse principalmente en las casas FOMOS, que tiene el municipio de Quito. Disponemos de 49 casas FOMOS y otros, otra infraestructura adicional, en total serán 55 lugares donde estaremos trabajando con nuestras brigadas fijas y desde ahí se desplegarán las brigadas móviles a los barrios. Perfecto. En caso de que sea necesario, de que se diera un nuevo pico, una cuarta ola, como han dicho algunos epidemiólogos, ¿esto se tiene previsto abrirlo nuevamente, volverlo a montar, abrir otra área? ¿Qué se piensa hacer ahí? Bueno, yo creo que por las circunstancias esperemos de que no sea así, de que el pueblo del distrito metropolitano de Quito, los habitantes, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, pero de todas maneras nosotros hemos previsto en el antiguo terminal, que actualmente está desocupado, estamos habilitándolo para que en caso de ser necesario pueda ser utilizado nuevamente, tanto para vacunación, como en caso que sea necesario para hospitalización. Perfecto, finalmente, por favor, algunas cifras de ocupación de camas actualmente aquí en la capital, conociendo ya que existe esta disminución de contagios. Bueno, nosotros tenemos información que a nivel de las camas generales hay un 40% de ocupación, hay cero pacientes en lista de espera, y en el caso de las camas UCI, el 35% de ocupación y también cero por ciento de pacientes en lista de espera. Esto nos hace pensar de que estamos regresando a cifras previas a la pandemia, y de esta manera los servicios de salud podrán atender las patologías que han sido rezagadas. Perfecto, señora secretaria, muchísimas gracias. Bueno, Helen, amigos televidentes, ya han escuchado ustedes, entonces, ¿cuál es la situación? Inició ya el desmontaje aquí también de esta unidad que se abrió en uno de los picos de la pandemia que atendió alrededor de dos mil cuatrocientos pacientes con COVID leve, moderado y de cuidados intermedios también. Realmente es una excelente noticia para la capital esta, sin embargo, recuerde, es importante no descuidar tampoco en las medidas de bioseguridad. Debe mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos para poder mantenernos con estas cifras y no regresar nuevamente a grandes picos. Cuando son exactamente las dos de la tarde con dieciséis minutos, regreso contigo, Helen Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Estefi, muchísimas gracias por esta buena noticia que nos demuestra que el número de pacientes con COVID-19 va disminuyendo en la capital, pero se debe a la disciplina de los ciudadanos, pero también al proceso de vacunación que aún continúa vigente. Por ejemplo, les contamos que se encuentran vacunando a las personas rezagadas. Vamos hasta el Centro de Salud de las Casas con nuestro compañero Alberto Luna, que nos tiene los detalles. Alberto, adelante, buenas tardes. Hola, Helen, amigos, televidentes, buenas tardes. Estamos en el Centro de Salud de las Casas, aquí en el norte de Quito, donde se desarrolla la segunda semana de la cuarta fase del proceso de vacunación. Aquí la ciudadanía puede acercarse para recibir las dosis contra el COVID-19, quienes todavía no han sido inmunizados. Para ampliar la información sobre este proceso, estamos con Jaime Peralbo, del Ministerio de Salud. Coménteme, ¿cuál es el balance que hace el Ministerio respecto a estas dos semanas de la cuarta fase del proceso de vacunación? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con toda la gente. Bueno, informarle que en estas dos semanas que hemos iniciado con el proceso de vacunación, pues hemos vacunado ya adolescentes de entre 12 y 15 años, en coordinación con el Ministerio de Educación, y a su vez las vacunas han bajado ya al centro, a los centros de salud. En este caso, tenemos habilitados desde Nanegalito hasta aquí las casas, los centros de salud para vacunación. Ejemplo, aquí en las casas hemos tenido un promedio de 187 personas que han sido vacunados diariamente para cumplir con un total de 789 personas inoculadas. ¿Siente que la ciudadanía todavía tiene la disposición, el interés por vacunarse? Así es, la población sigue asistiendo a los centros de salud, los estudiantes van a los centros educativos, pues es algo muy importante y la población ha tomado conciencia ya sobre esto. Y en cuanto a la disponibilidad de vacunas, ¿la ciudadanía puede escoger cuál desea aplicarse? Sí, en este momento, de acuerdo a los lineamientos que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, pues de acuerdo a las patologías, de acuerdo a las edades, pues se va planificando el biológico y todos los centros de salud, pues tienen todos los biológicos, AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Sinovac, para poder ser inoculados. ¿Ha notado tal vez que exista una preferencia de alguna vacuna por parte de la ciudadanía? No, ya esa diferencia, esa diferenciación que había al inicio, pues ya se ha ido eliminando y pues la gente acepta la mejor la vacuna, ¿no? Para que se les aplique. Y bien, amigos televidentes, esta es la información que les tenemos desde el centro de salud de las casas aquí en el norte de Quito. Recuerden, amigos televidentes, la importancia de que todos estemos vacunados lo más pronto posible para alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño. Es la información que les tenemos desde este punto. Regresamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Alberto. En otros temas les contamos, concejales metropolitanos están preocupados porque el directorio de la empresa Metro de Quito aún no decide si ratificará o rectificará el modelo de gestión para operar esta mega obra. Según la veeduría ciudadana, con los actuales retrasos, es difícil que el Metro empiece a operar en por lo menos 18 meses. Han pasado cuatro meses sin que el directorio de la empresa Metro de Quito ratifique o rectifique el modelo de gestión para operar esta mega obra. Se comprometieron en hacerlo a la brevedad posible, sin embargo, hasta la fecha aún no toman una decisión. ¿Por qué no lo ha sido antes? Porque ha habido recomendaciones de Contraloría, porque ha habido recomendaciones de los veedores. Vamos a convocar a la sesión del directorio esta semana. Bernardo Abad, miembro del directorio de la empresa municipal, asegura que están en un punto muerto y que no pueden aún tomar una decisión porque desde la gerencia no les proporcionan los datos reales. Dicen que no tienen un dato, otro dato. Es realmente terrible, patético, patético como el gerente encargado de la empresa Metro de Quito. Este momento está manejando esas reuniones porque, claro, va sin datos y simplemente buscando que se ratifique el modelo, lo cual no es real, no se puede ratificar o rectificar si no hay datos. La veeduría ciudadana, por su parte, también se muestra preocupada y es que insiste en que si no se define el modelo de gestión, por más que se tenga la obra física lista, no se podrá operar el metro y existirán más retrasos. Tememos gravemente que hayamos entrado a una curva de no retorno de una operación del metro, lo que sí nos va a pasar una factura muy importante, dado que terminando de recibir la infraestructura física del metro a finales de este año, principios del próximo, el metro no va a poder operar al menos de los próximos 18 meses. El presidente de la Comisión de Movilidad, Santiago Guarderas, insiste en que todos estos retrasos perjudicarán económicamente a la capital, más aún cuando el municipio ya debe empezar a pagar el costo de la construcción del metro. Económicamente el municipio y la ciudadanía sigue perdiendo, porque recuerde usted que tenemos que pagar la obra y eso, indudablemente, nos va a significar un costo más grande, porque ni siquiera podemos recaudar un valor que nos podría servir para pagar el préstamo. El metro de Quito debió empezar a operar en el 2019, sin embargo, los constantes retrasos hacen que ahora incluso se baraje la opción de que su operación inicie en el 2023. Solicitamos una entrevista con algún representante de esta entidad municipal, sin embargo, no recibimos respuesta. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Hoy en de primera mano, en video fue captada la competencia de dos unidades de transporte interprovincial en la vía Baños Puyo. Además, el mal estado de las calles en la capital y las fugas de agua son denuncias recurrentes en nuestras líneas de contacto. A continuación, les presento un resumen. La impericia por parte de algunos conductores de buses interprovinciales es un problema que sufren a diario los usuarios que utilizan este medio de transporte. Esta competencia fue captada en la vía Baños Puyo. El televidente que compartió este video asegura que a los profesionales del volante no les importó rebasar en curva exponiendo la vida de los pasajeros. Un llamado a la Agencia Nacional de Tránsito para que investigue el tema y sancione a los responsables. Los moradores de San Antonio de Pichinche, en el norte de Quito, denuncian una nueva fuga de agua en su sector. El problema se registra en la calle 21 de Marzo y Pucará. Los vecinos señalan que a pesar que se reportó el inconveniente a la empresa de agua potable, su pedido no tiene respuesta. Solicitan a la entidad visite la zona y solucione el problema. El mal estado de las calles en la capital es una denuncia recurrente nuestras líneas de contacto. Esta vez, los moradores de la calle Ladrón de Guevara, en el centro de Quito, aseguran que hace dos meses se realizaron trabajos en la zona. Sin embargo, no fueron terminados. Los vecinos están preocupados porque el bache crece día a día. Solicitan a la empresa metropolitana de obras públicas la intervención de la arteria antes de que ocurra un accidente. Finalizamos el segmento con un atardecer desde la parroquia de Malchingui, en el cantón Pedro Moncayo, captada por nuestro televidente Vicente Sánchez. En tiempos preencaicos, formó parte de lo que hoy denominamos la cultura quitocara, siendo junto a Perucho, los pueblos más desarrollados y con mayor densidad demográfica. Sebastián Piedra, 24 horas. Gracias a todos los que se comunican con nosotros en nuestras líneas de contacto. Quito aún está empapelada de propaganda electoral que no ha sido retirada pese a que las elecciones fueron el 11 de abril. La ciudadanía se pregunta por qué nos exige a los partidos políticos que se retire la propaganda y si se han sancionado a los infractores. Parece que Quito continúa en campaña electoral. Varios postes aún están cubiertos de propaganda dañando la imagen de la ciudad. Ocurre cinco meses después de las elecciones generales. Eso ya deberían de haber limpiado hace rato y eso sigue ahí, verdad, que da un mal aspecto a la ciudad. Una muestra de ello es lo que pasa a lo largo de la avenida Mariscal Sucre en el norte de la ciudad. Allí hay pequeños carteles que aunque son poco visibles, pues están cubiertos con árboles, molestan a los ciudadanos. Ellos consideran que así como pidieron el voto, ahora deben responsabilizarse de la limpieza de la ciudad. Hay tal vez algunas personas que, algunos partidos que no nos agradan, no deberían estar ya tampoco aquí. En abril fue la agencia metropolitana de control que advirtió que los partidos políticos tendrán diez días desde el anuncio de los resultados para retirar la propaganda y que si no lo hacen, serán multados con 400 dólares. Si ellos van a trabajar de calidad, deberían de tener la ciudad con una calidad de limpieza. Sin embargo, para conocer cuántos partidos han sido sancionados y qué medidas se tomarán ya que el problema persiste, intentamos comunicarnos con la AMC sin tener una respuesta. Fernanda Ceballos, 24 horas. Quito sin Plastiquito es el nombre de la campaña que promueve la empresa de gestión integral de residuos sólidos. Colocar 240 máquinas de reciclaje es el objetivo que tiene el programa denominado Quito sin Plastiquito. Sin embargo, esto solo será posible con el apoyo de la empresa privada, por lo cual, ayer se presentó este programa que busca reducir la cantidad de botellas plásticas que llegan al relleno sanitario. Son 255 mil botellas al día que queremos nosotros captar alrededor de un año aproximadamente. Según datos que maneja la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, al día en la ciudad se generan alrededor de un millón 700 mil botellas plásticas que se demoran en degradar. Por eso, es necesario que se trabaje de forma conjunta con la empresa privada. Con esto nosotros vamos a poder no solamente ayudar al medio ambiente, sino también el contribuir con los procesos de economía circular, retirando esas botellas para que no vayan al relleno sanitario, generando un poco de economía hacia las personas que se dedican a los procesos de reciclaje, dando a la industria materia prima que no sea extraída de la naturaleza. Al evento de presentación de Quito sin Plastiquito, acudieron representantes de la empresa privada, quienes consideran que participar en este programa ayudará a combatir el cambio climático reduciendo la huella de carbono. Es una obligación, creo, en este momento como ciudadanos empezar a preocuparnos por un reciclaje integral, por un reciclaje que no sea únicamente algo que se diga, sino que se practique desde la niñez hasta las personas adultas. Al momento hay 14 máquinas en estaciones de transporte. Por cada botella que se deposita en la máquina, le entregan dos centavos. Ya en este momento hemos captado 78 mil botellas, han cobrado 28 mil 800 personas y hemos retirado del mercado más de 1.7 toneladas de plástico. Con el plástico que ingresa a estas máquinas se realizan bloques constructivos ecoeficientes que se venden al sector productivo. En cada bloque hay entre 26 y 34 botellas. Fernanda Ceballos, 24 horas.